Ya hemos realizado como colectivo unas más que fueron en el mes de septiembre en San Pedro Cholula que fueron nueve parejas pero en la ciudad de Puebla son las primeras que se llevan fueron 12 parejas de las cuales nueve de chicas lesbianas dos parejas fueron de chicos gays y una pareja de un chico transgénero con su pareja lesbiana entonces por eso invitamos a los medios de comunicación que nos pudieran acompañar en el marco del día internacional de la lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia